de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos que nadie se engañe si alguno se tiene a sí mismo por sabios según los criterios de este mundo que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante dios como dice la escritura dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia también dice el señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos así pues que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre ya que todo les pertenece a ustedes pablo apolo y pedro el mundo la vida y la muerte lo presente y lo futuro todo es de ustedes ustedes son de cristo y cristo es de dios del señor es la tierra y cuánto la llena del señor es la tierra y cuánto la llena el orbe y todos sus habitantes el él afundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos del señor es la tierra y cuánto la llena quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos del señor es la tierra y cuánto la llena el señor es la tierra y cuánto la llena evangelio según san lucas cierto día mientras jesús predicaba en la orilla del mar de galilea grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de dios jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes al subir a una de las barcas jesús le pidió a simón el dueño de la barca que la empujara al agua luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes cuando terminó de hablar le dijo a simón ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar simón le respondió maestro hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse cuando simón pedro se dio cuenta de lo que había sucedido cayó de rodillas delante de jesús y le dijo señor por favor aléjate de mí soy demasiado pecador para estar cerca de ti pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado al igual que los otros que estaban con él sus compañeros santiago y juan hijos de cebedeo también estaban asombrados jesús respondió a simón no tengas miedo de ahora en adelante pescaras personas y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a jesús y y y y Gracias por ver el video.